Música Como ya es tradicional en Las Condes, el domingo siguiente de Semana Santa se celebró en las calles de nuestra comuna la fiesta del Quasimodo. En esta festividad, el sacerdote recorrió las calles del sector de Vital Apoquindo, llevando la comunión a los enfermos. Los cuasimodistas acompañan al sacerdote con sus caballos y vehículos adornados y anunciando la llegada de Cristo Rey. Esta es una tradición muy bonita, de mucho tiempo atrás, muchas generaciones, siempre hemos participado de la iglesia. Esto para nosotros es maravilloso, no nos importa el tiempo, ni levantarnos temprano, ni nada. Mucha esperanza, estar tranquila, que Dios está conmigo. Al terminar el recorrido, los asistentes se dirigieron al sector de La Media Luna para realizar una misa a cargo del padre Iván Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!